Ya lo sé, que lo nuestro se acabó Y yo sé, no hace falta pedirte perdón Mi amor, ya todo terminó ¿Quién es tuyo, René Ortiz? ¡Uyuyuy! Ya lo sé, que lo nuestro se acabó Y yo sé, no hace falta pedirte perdón Mi amor, ya todo terminó Mi vida, no, ya no insistas por favor Ya lo nuestro se acabó Sin embargo te deseo Lo mejor de mi vida fuiste tú Márchate ya por favor No destroces más mi pobre corazón Yo no sé, el momento en que yo te olvidé Y no sé, si algún día yo te vuelvo a ver Mi amor, no llores por favor Mi vida, no, ya no insistas por favor Ya lo nuestro se acabó Sin embargo te deseo Lo mejor de mi vida fuiste tú Márchate ya por favor Márchate ya por favor No destroces más mi pobre corazón Y aunque tú quieras regresar Ya todo terminó Ya todo terminó Mi vida, no, ya no insistas por favor Ya lo nuestro se acabó Sin embargo te deseo Sin embargo te deseo Lo mejor de mi vida fuiste tú Márchate ya por favor No destroces más mi pobre corazón Mi vida, no, 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 Gracias por ver el video.